Estás gozando, estás gozando, tumba que tumba que tú estás gozando Esto está caliente, es puro vacilón, se siente bien atente pa' bailar esta canción Esto está caliente, es puro vacilón, se siente bien atente pa' bailar esta canción Vamos todos con la mano, vamos todos con la palma Vamos todos con la mano, vamos todos con la palma A ver, come que la mueve, come que la mueve, come que la mueve, date vueltas y me veloz Tumba que tumba, tumba que tumba, tumba ya, tumba que tumba, tumba que tumba Estás gozando, estás gozando, tumba que tumba que tú estás gozando Estás gozando, estás gozando, tumba que tumba que tú estás gozando No estás gozando Esta está caliente, es puro vacilón Se siente bien ardiente pa' bailar esta canción Esta está caliente, es puro vacilón Se siente bien ardiente pa' bailar esta canción Vamos todos con la mano Vamos todos con la palma Vamos todos con la mano Vamos todos con la palma Sabe cómo es que la mueve Como que la mueve, como que la mueve, date vuelta y muevelo ¡Tumba que tumba! ¡Tumba que tumba! ¡Tumba ya! ¡Tumba que tumba! 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 ¡ Come que la mueve, come que la mueve, date vueltas y muévelo. Tumba que tumba, tumba que tumba, tumba que tumba, tumba que tumba, y ahora que tú estás gozando, Tumba que tumba, mano arriba, súbelo, tú estás gozando, tú estás gozando, tumba que tumba que tú estás gozando.